Ya lo quiero ver a usted que es chicha No se preocupe yo le meto la ficha Mira como yo me muero de la ficha Improvisando, no tengo fichas Pero si tú quieres una salchicha Entonces dime y te hago la demostración No sé si mostrar la salchicha en televisión Pero te asustarías varón Porque en vez de salchicha tengo un salchicha ¡Gracias!